Bienvenidos a Laura Pico, soy Nathalie, hoy es 6 de octubre de 2009, ahora vamos a ver qué está pasando con las noticias del colegio. El club de Booster va a estar vendiendo ropa para los fans, la siguiente semana en las cuatro almuerzos van a tener abiertos los lunes, martes, miércoles y viernes. La sociedad de inglés se va a encontrar todos los últimos lunes de este mes hasta el último año. Las aplicaciones tienen que ser entregadas a Miss Micos el miércoles 14 de octubre. Las aplicaciones para las sociedades sociales están en Miss Lucky en A114, tienen que ser entregadas el 15 de octubre. Si no se ha tomado las fotos del libro del año, tienen que tener una oportunidad de tomarse las fotos el 13 de octubre. Atención a todos los jóvenes en los juniors, la ceremonia de anillos va a estar el 19 de octubre, el lunes, y la aplicación tiene que ser entregada fuera de la clase de Miss Baldwin en A104. La reunión para todos los estudiantes del colegio va a estar hecha el viernes de octubre 9 como a las 12 y 45. Si quiere ver a la muchacha jugar fútbol americano, salga a este estadio a verlas el miércoles 7 de octubre a las 6 p.m. Y hay un juego de fútbol americano con los hombres este viernes 9 de octubre a las 7 y media, vengan y haga porras a los jugadores. Entonces, gracias. Ahora vamos a ver una entrevista con Ángela sobre nuestro colegio. Aquí con Ángela voy a hacer unas preguntas sobre Colombia. Entonces, Ángela, ¿usted qué hace en sus tiempos libres aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos, todavía no he empezado a tener como mucha actividad, pues porque estoy apenas conociendo, pero pues en mis tardes lo que hago es leer, ver televisión y pues estar con la familia en la que me encuentro. ¿Usted hace cuánto tiempo llegó aquí a Estados Unidos? A Myrtle Beach llegué hace un mes y medio, pero pues a Estados Unidos llegué hace dos meses porque primero estuve una temporada con mi familia en Miami. ¿Cuál es su comida favorita en Colombia? En Colombia, un plato típico pues que hay allá es la bandeja paisa, que es fríjoles, arroz, carne, aguacate. ¿Cuáles son algunas diferencias mayores entre las escuelas de Colombia y las escuelas aquí en Estados Unidos? Ok, pues para mí hay muchas diferencias porque yo estaba en un colegio privado, nosotros utilizamos uniforme, nosotros en sí vemos 14 materias y se van intercambiando, hay horarios diferentes cada día, creo que esos son los mayores cambios. ¿Y cómo le gusta aquí todavía en Estados Unidos? ¿Cómo le parece? Me gusta, pero pues todavía no he decidido si me gusta más allá o me gusta más acá. ¿Usted piensa en moverse a Colombia en el futuro, en sus planes? En mis planes futuros se encuentran volver a Colombia y empezar la universidad. Gracias por ver la hora pico y que tengan un buen día. Chao. 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 Gracias por ver el video.